bienvenidos a clash royale si así es estamos en clash royale y estamos esperando 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 o mejor dicho vamos a mandar una solicitud de batalla a uno de nuestros amigos a ver 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 acá está a dark space una batalla botella amistosa que extraño perdonen si lo sé lo sé una batalla uno contra uno a ver vamos a ver muchachos les comento que está practicando a estar practicando y me han ganado como ocho veces de 10 pero pero yo creo creo que creo que mejoraba en algo creo yo creo que mejoraba en algo creo yo creo que mejoraba en algo así es a ver a ver a ver me están humillando nuevamente eso no lo puedo permitir vamos a coger el caballero 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 y lo voy a meter con esto creo yo no sé si sea lo más lógico creo que no fue lo más lógico porque no he dado ni un solo golpe las arqueras rameras perdón 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 me dije eso a ver este flechas muere asi no no puede ser no 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 bombardeous destruyanlo no toque destruyanlo por favor a ver Pucha madre A ver Bomba, bomba Y caballero, peleate comien, apúrate, apúrate Mátalo Ya, ahora que me esté acá Ya, las arqueras Arqueras, arqueras, arqueras Las arqueras El masto monte Flechitas Otro de este No está llevando a su destino Bola de fuego Come infelices No puede ser, no puede ser No puede ser Protege al rey, protege al rey Maldito, no, protege al rey Destruyan, destruyan Protejan al rey Vamos, eso, 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 eso No estamos tan mal No estamos tan mal No estamos tan mal Oficialmente Oficialmente No voy a decir nada, muchachos Hay que Hay que revanchar Hay que revanchar Estoy molesto Ya A ver, de nuevo Metele bola de fuego No, no, no Ya Ya Primero el caballero Y las arqueritas Y espera recarga Oh por Dios Esto se recarga Pero Más lento Mátenla 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 Mándalo A ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Está muy fuerte el volumen Creo que no me están escuchando Ya Ahora sí A ver Bolita de fuego No termina de cargarse Mi Mira Acá suelta mosquetera Es en serio No seas malo Pues Haz Mal No Están teniendo piedad con uno No es justo No es justo Wow Vamos, vamos Tú puedes Tú puedes Flechitas Este Infeliz Está Oh Oh Una bola de fuego No llega Estoy acá Arqueritas No Muchachos Disculpen No No puede ser ¿Y si que tan malos son? Me ganó Ah, si malo Oficialmente Ahora me he puesto a analizar Y probablemente ni siquiera le vaya a ganar Tiene mejores cartas que yo A ver Última batalla Muchachos Estoy siendo Humillado Humillado Por Don Gato Y su pandilla Al gigante Arqueritas Y al caballero Y al caballero A ver A ver A ver Acá ¿Quién conviene? Este Acá Creo yo Tal vez me equivoco No lo sé Bombardero Obviamente Después Las arqueras Destruyan Por favor Destruyenlo Mucha madre No hacen nada Mis cartas Y eso que las hemos Jorado Soy una desgracia Muchachos Desgracia total Por aquí caballero Vamos caballero Tú puedes Tú puedes Tú puedes Amistosa Decían No te haré nada Decían A ver A ver Dale con fuerza Dale con fuerza Dale bombardero Tengo que mojar mis cartas Creo yo Con las que tengo No voy a lograr mucho A ver Las arqueras Remeras Arqueras Remeras Susqueletitos Caballero Vela de fuego Bombardero Ahora que algo más rápido Arqueras Dos Tres Cuatro Cinco Dos Mosqueteras Alguien por favor Ayude Amare Puede ser Vela de fuego Muchachos Estoy molesto Estoy Sinceramente Molesto No estoy contento La verdad No puede ser que tan malo sea En este juego En serio Vamos a ver Vamos a ver una batalla Ahorita Ya Vamos a ver Vamos a ver Es una batalla Dos contra dos Así son las batallas Dos contra dos Interesante Miren Primera vez que hago esto Lo siento interesante En realidad Y como para salir de edad Acá Si Interesante Que bacán Ya A ver Este Que loco Este juego se ha vuelto Bastante Pero bastante popular Si sabía cuan popular era Pero Personas que yo conozco Que lógicamente Acá No voy a mencionar Pero personas que yo conozco Que no No se me pasaba Ni por acá Que jugaban a este juego Creí que era el único Aniñado Por así decirlo Y no han visto La expresión de mi cara Pero Si Así es Una última batalla Y cerramos Y cerramos el video Muchachos Si Así es Última batalla Vamos Vamos con todo Vamos con todo Última humillada Mejor dicho A ver La verdad El juego Si es muy entretenido No puedo mentir en eso Ya lo dije antes Creo Pero si me gusta bastante Es este Bastante completo Por así decirlo ¿No? Y Te ayuda a pensar Porque tienes que Suministrar bien Tu Lo que es tu elixir Bastante Bastante particular Por ejemplo Acá Se nota clarito Que ya me consiguieron Una corona Como digo A ver Hay que aprender A suministrar El elixir Nada más Mando al gigante No puedo mandar El gigante Mando a este acá A ver El bombardero Que hace No pasó nada O sea Literalmente Le pasaron Por encima La mosquetera No ocurrió Nada ¿Haran algo Los esqueletos? A ver A ver ¿Esqueletos harán algo? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Sin comentarios Definitivamente 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 Este juego No es para mi Muchachos Voy a dejar de subir videos ¿Sí? Ya me desanimé No mentira Este Así es Así es Muchachos Soy super noob Necesito ganar Más batallas Necesito Pelear más Necesito Un montón de cosas Necesito más cartas Necesito más experiencia Tanto experiencia en el juego Como experiencia Etcétera Etcétera Ya saben Ya A ver Este Si Así es muchachos Estas fueron otras Tres humilladas más Ya no puedo Ya me dolió Sinceramente Ya me dolió Este Lo único que quiero ahorita No sé muchachos Ya no Ya no Ya no vamos a batallar ¿Sí? Muchachos Los dejamos hasta acá nomás ¿Sí? Muchísimas gracias Muchísimas gracias Si te gustó el video Por favor dale me gusta A pesar de que ves Humillada tras humillada Tras humillada Vamos a hacer Una batalla más A ver No se puede Estamos intentando retar A una persona acá ¿Querrá? ¿Aceptará? ¿O no aceptarán? No creo que acepte Sinceramente O no sé La verdad Vamos a ver Una última batalla Ya me estaba despidiendo Ya pero como lo he visto Conectada Por así decir Si se animaba acá Si no ¿Qué puedo hacer? Ni modo ¿Se animará o no se animará? Siempre Siempre Es un Una incertidumbre Bueno Parece que no se ha animado Parece 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 Ni modo Ni modo Ni modo Ni modo Si Así es Esto sería todo Muchachos Esto sería todo Nos quedamos hasta acá Si les gustó el video Por favor Un me gusta Muy grandazo Muy enorme Muy jugoso Un me gusta Pero con todas sus ganas Y Y ya pues Y ya pues Este Nos estamos viendo No sé si Nos estamos viendo muchachos Muchísimas gracias Por favor comenten Denle like Recomiendenme No me refiero a que Recomiendenme Mi canal Si no Recomiendenme Cosas para hacer En este juego Porque me frustra La verdad Me 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 da colera Ya A ver Este Si Recomiendenme Denme ayudita por ahí Dígame Oye puedes hacer esto Puedes hacer el otro Etcétera Etcétera Y nos estamos viendo Si Que no lo crean Si juego Subido de nivel Mis cartas Y todo eso Pero ya 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 es tema Por otro Ya Si Hasta luego muchachos Nos quiero Nos quiero Nos quiero Muchas gracias Muchas gracias Si quieres que mande saludos Ahí este Le Le das Le das Oleo Saludame Y pucha bacán Yo te saludo Si no hay ningún problema Y este Y ya pues Compartan Suscríbanse Activen la campanita De notificaciones Y denle muchos Pero muchos Muchos pulgares Arriba Muchos likes No les cuesta nada Muchachos Y a mi me ayuda Muchísimo Si Muchísimas gracias Nos vemos Nos vemos Chau 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 chau